Voy a llevarlo para hacer la denuncia. Que ya no, que ya perdí, pues ya, que ya no tengo opción a nada. Señora, usted está denunciando... ¿En la cuarta vez? No, ahí ha dicho el señor que estaba hablando con la muchacha del banco, le dijo, esta es la cuarta vez ya que va pasando esto, le dijo. He escuchado yo que le dijo. ¿A otras personas? Sí. ¿El retiro del dinero? Ahí ha hecho el retiro del dinero. ¿Ya? ¿Por ventanilla? Por ventanilla, claro. ¿Y qué pasó? ¿Se retiró? ¿Cuánto retiró usted? Mil y pico se retiró. ¿Ya? Y entonces, ahora cuando yo me voy a sacar para pagar a los toditos los billetes están malos. ¿Usted no se dio cuenta al momento cuando era billete falso? No, yo no sé, yo no conozco. ¿Usted fue sola? Sí, toda la vida yo he cobrado sola, he venido acá también y he cobrado sola. ¿Y cómo se dio cuenta usted que era falso, señora, entonces? Ya, dice que ya no, ya no tengo opción a nada. ¿Cómo usted se dio cuenta que era falso el billete? Porque no le estoy diciendo que ha ido a apagar la luz y ahí es que se han dado cuenta que están falsos. ¿Pero sí puede reconocer a la cajera que ha dicho el pago correspondiente? Sí. ¿Llamó al gerente operativo del banco para que se acerque a la cajera? Ah, aquí he venido y ya pedí, porque ya no tengo opción a nada ya. ¿No le dan una solución a este problema? No, no, no. Se querían quedar más bien con los billetes y le rogué que me los entregara y ya me los vine a entregar. ¿Ha puesto la denuncia, señora? No, no, yo no he puesto nada. ¿Qué acciones va a tomar ahora? No sé por qué dirá mi sobrina, porque mi sobrina es la que me está ayudando. ¿Ves de su platita de suspensión? Sí, de suspensión. ¿A qué estaba destinado este dinero, señora? Para comer, para pagar mi lupa, para pagar mi casa, así para eso que yo tengo, dejé pues para recibir así. Dos meses más la gratificación está acá todo. Como me desmortificada se muestra a usted. ¿Primera vez que les sucede? Estoy mal, señorita, aquí donde estoy estoy mal. Yo he ido al médico ahorita a hacerme ver el recetado. Se han puesto inyección. Señora, señora, no me pregunto. ¿Usted no hizo el cambio de dinero en ningún momento? No, 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 no. No. ¿No hizo el cambio entonces? No, no, yo cobro y guardo en mi cajuela. Ahí lo guardo. Está en la boca, lo siento. Me ha ido el doctor, es el bebé, me ha puesto inyección. ¿Qué le ha dicho el doctor? ¿Cómo está? Que estoy mal. Está con la presión alta. ¿Qué le ha dicho la presión alta? Ahorita de repente se le puede dar un hemifleja o un derrame ahí a ella. ¿Está mal con la presión? ¿Se le ha subido la presión alta? Sí, se ha subido la presión. Ahorita le acabo de llevar a que le digan su presión, tiene la presión demasiado alta. Demasiado alta tiene a la señorita, porque quien habrá hablado y le dice, ¿cómo? La cuarta y quinta vez. Y de la misma magnitud. Y agarra el billete. Y no se nada por solucionar. Imagínese señorita, si eso hacen con un... Mire usted, hemos ido al Banco de la Nación, lo único que nos dijeron era, mire señora, ya estos billetes, como es patrimonio del Estado, tienen que quedarse aquí. Y le dije, ¿pero por qué se van a quedar? Deme usted un billete para yo poner la denuncia. Porque ¿cómo es posible? Le dije, sí, esto lo han hecho. Y nosotros hemos escuchado que el señor administrador le decía, ¿cómo? 4, 5, 6 veces y de la misma magnitud. Imagínese usted señor, si hay quien... El administrador le decía a la persona que conversaba, de repente con la señorita o con quien habrá conversado, al Banco de la Nación. Entonces, ¿cómo puede ser posible de que, imagínese, si hay antecedentes, que de 3, 4, 5 personas ya hay estas denuncias? ¿Cómo puede continuar esa persona ahí señor? ¿Cómo puede continuar esa persona? ¿Cómo el administrador va a decir, sí, es la cuarta, quinta vez y otra vez en la misma magnitud? ¿Qué confianza entonces? ¿A dónde estamos? Ustedes como usuarios se ven sumamente afectados. Por supuesto, ahora es una persona de edad. Él está acostumbrado a ir todos los meses a comprar su platita y sola. Sola va. Por eso le digo edad.